Hola que tal amigos de YouTube, continuamos con el Melwater Champions Chess Tour y a pesar de que Magnus ya se coronó campeón del Tour, pues todavía están por definirse los demás lugares, la segunda, tercera y cuarta posición, por ahí para ver qué clase de premio se llevan, íbamos a ver el match entre el gran maestro Polaco y Jan Krzysztof Duda, ganador de la Copa del Mundo 2021, contra el gran maestro Wesley So, quien es campeón mundial en ajedrez Fischer Random, ajedrez 960, en las cuatro primeras partidas rápidas que habían disputado, hicieron tablas en todas, por lo que si van a las partidas de Blitz en desempate, y la partida, perdón, la partida que vamos a ver a continuación, es la primera de las dos partidas Blitz de desempate, el ritmo de juego es 5 más 3, Wesley lleva las blancas, Jan Krzysztof Duda de las negras, y vamos a ver qué pasó, abre con C4 aquí, Wesley, caballo F6, G3, y C5, ya tenemos una inglesa simétrica, el field G2 de Wesley So, y D5 de Jan Krzysztof Duda que rompe en el centro de inmediato, rompe ahí un poco la simetría ya, C por D5, caballo por, y caballo C3 luchando por, es el caballo centralizado en D5 tan fuerte, Duda decide no cambiar, juega caballo C7, y caballo F3, preparando quizás ya el D4, así que caballo C6 de duda, con buen criterio, domina muy bien esa casilla en D4, evita la ruptura del blanco, en roquecorto, y tras caballo C6, gana espacio aquí Duda con E5, muy buena jugada, ya obteniendo bastante espacio, central, D3 de Wesley So, que evita en algunas líneas la jugada de 4, y también pues ya se prepara para desarrollar su alfil de C1, alfil de 7, y caballo de 2, caballo de 2, pues ya vaticina un poco ahí, de telegrafía Duda que quiere comer en C6 y destruir la estructura de peones, así que alfil de 7 de Jean Christophe, que contra elfil por, simplemente quiere capturar de alfil y evitar que le destrocen la estructura de peones, caballo C4, la amenaza es alfil por C6, y tras alfil por, o peón por, sería caballo por E5, eliminando el defensor de ese, peón en E5, increíblemente aquí, tras caballo C4, Duda no juega F6, que es lo que debe haber hecho, simplemente sosteniendo ese peón en E5, para evitar que tras alfil por, alfil por, el blanco pueda comer en E5, increíblemente aquí juega B5, y le hubiera permitido a Wesley So, simplemente comer en C6, no entiendo aquí, por qué Wesley So no comió en C6, tras alfil por, C6 en esta posición, alfil por, y caballo por E5, pues es un peón, limpio de más, no aquí para, el gran maestro Wesley So, igualmente tras alfil por C6, en caso de que pongamos que aquí el negro comen C4, pues existiría alfil por A8, no hay ganas en mucho material, la verdad que es difícil de explicar, no, por qué no entró en esta línea Wesley So de comer en C6, y después ganar el peón en E5, si después de todo, la idea de caballo C4, era meter ese alfil por C6, no, y lo único que puedo imaginarme, es que le dio miedo a entregar el alfil del fianchetto, y creyó que el negro tendría contrajuego en la gran diagonal, no, algunas ideas de este estilo, aquí con mates en H1 en G2, pero, la verdad que es un peón limpio de más, tras B5, increíblemente juega caballo E3 en esta posición, y pues ya debía haber entrado en esa línea, ¿no? Enroje corto, perdón, A4, y B4 echando el caballo de ahí, salta a D5, cambian los caballos, y torre C8, ya quitando la torre de la gran diagonal, de la presión de ese alfil, F4, aquí increíblemente, Wesley So debilita todas las casillas negras, y además, debilita demasiado la posición de su rey con este F4, duda, con buen criterio, come en F4, G por F, y alfil G4, muy buena jugada de Jean-Christophe Duda, clava el peón en E2, e inicia la presión, que incrementará con jugadas como caballo de 4, y torre 8, ¿no? Ahí metiendo mucha presión sobre ese peón en E2, H3, Wesley busca desalojar el alfil de ese diagonal, para que ya no le meta presión sobre E2, alfil H5, buena jugada, se mantiene con la presión molesta, y F5 de Wesley So, alfil de 6, tiene ideas como, dama H4 y dama G3, ahí, entrar a través de las casillas negras, en algunas líneas, alfil E3 de Wesley, desarrolla su pieza, y torre 8, vean como ya hay coordinación por ahí, un poco sobre ese peón en E2, prácticamente clava el alfil de E3, y F6, Wesley So se la juega ahí por completo, se la juega al ataque, ya que su posición es inferior, por todas las debilidades, alrededor de su rey, alfil E5 de duda, que pudo haber jugado aquí, con caballo de 4, con la intención de incrementar, la presión sobre E2, y forzando la jugada, torre F2 en esta posición, fíjense que tras caballo de 4, se intenta algo como alfil por E4, existiría la fortísima intermedia, alfil por E2, la dama se tendría que retirar, y alfil por E1, si el blanco quita su alfil, algo como alfil E3, pues sería alfil por G2, y en caso de torre por F1, se puede 4, y quedas con material de más, por ejemplo, si aquí, el blanco dice, bueno, pero tengo un ataque, no, que pasa si dama G5, amenazó mate por ahí, pues sería simplemente G6, y dama H6, no hace absolutamente nada, parece que amenaza mate, pero con alfil F8, se defiende satisfactoriamente, la amenaza de mate, así que tras caballo D4, la única jugada es torre F2, para seguir sosteniendo ese peón, y alfil E5, para quizás comer ahí en F6, en algunas líneas, por ejemplo, F por G7, y alfil por G7, con ventaja negra, con toda la presión ahí sobre ese, peón en E2, a través de la columna E, bueno, pues tras F6, jugó alfil E5, y el problema es que cuando vaya a jugar, con caballo D4, la torre está cerrada, y tras alfil por, no va a poder meter la fuerte intermedia, alfil por E2, ese es el problema de alfil E5, dama D2, y G por F6, aquí de Jean Christophe Duda, y el problema de la captura directa, en F6, es que deja el peón en C5, un poco vulnerable, tras dama D2, aunque no contaba ya con esa intermedia fuerte, alfil por E2, caballo D4 era un poco mejor, tras alfil por, por ejemplo aquí, aquí podemos ver ya la diferencia, que ya les vengo mencionando, no tienes la intermedia alfil por E2, tendrías que jugar alfil por D4, rey H1, y alfil por F6, por ejemplo, caballo por G por F6, y pues, es ligeramente superior aquí, para el negro de esta posición, sin embargo, captura directamente en F6, y como les digo, deja un poco expuesto, a ese peón en C5, rey H1, de, Wesley, que ya se aparta del jaque, y rey H8, aquí de duda, otra vez tenía que jugar con caballo D4, en esta posición, y tras alfil por D4, a diferencia de la otra línea, el negro se vería obligado a comer de peón en esta posición, ya que se intenta alfil por D4, estaría en graves problemas, tras la jugada de E3, alfil se tendría que retirar de E5, y tras la jugada de E4, el alfil deja de controlar la casilla en F6, lo desaloja, por ahí de esa diagonal, tras C por D, E por D, ese alfil se tiene que retirar, y caballo por F6, es mortal para el negro, por ejemplo, rey H8, dama H6, se amenaza mate en H7, ni siquiera tienes que comer en E8, ya que alfil G6, no sirve de nada, por el cañonazo espectacular, aquí caballo por H7, un sacrificio brutal, ala y de pieza, se amenaza una descubierta, así que prácticamente única comer, y trastorno por F7, es imparable el mate en H7, o G7, bueno pues, hubo rey H8, sin embargo duda, no jugó con caballo de 4, y aquí le permite simplemente, la captura de Wesley, son increíblemente, pero que esto es blitz, y difícil no criticar, y no creo que vayan a encontrar, todas las mejores jugadas, en todo momento, porque es un 5 más 3, torre G8, se amenaza torre por G2, rey H8, dama por D5, así que E4, evitando estos temas, sosteniendo el caballo, en D5 de esta forma, y alfil D4, aquí de, Jean Christophe Duda, y lo que quiere es, que Wesley le cambien de 4, y al capturar de caballo, este apoya la entrada, de la torre por C2, el caballo en D4, apoyar esta entrada, con torre C2, si vemos que hay coordinación, aquí sobre el punto en G2, si la torre llegara a entrar, a C2, pero tras E4, era un poco mejor, otra vez este caballo de 4, atacando el alfil en C5, por ejemplo, supongamos que aquí, el negro come en B4, que pasaría, cual es la idea, pues torre C2, como ya les vengo diciendo, y hay coordinación, sobre ese punto en G2, perderías ya muchísimo material, hay que quitar la dama, y seguiría torre por G2, o entregar la dama, pero eso es demasiada, pérdida de material, ¿no? Así que tras alfil de 7, perdón, tras caballo de 4, la mejor jugada es alfil de 7, tocando la dama, ganando un tiempo sobre la dama, el negro tendría, ahora fuerte intermedia, torre C2, y aquí el blanco, tiene la jugada desesperada, dama por C2, ya que la dama también, en D8 está colgando, tras caballo por C2, seguiría alfil por D8, torre por, el blanco tiene calidad de más, aunque el negro tiene compensación, por su pareja de alfiles, y buena actividad de piezas, queda tocada la torre, queda tocada el peón, y vemos que los dos alfiles, son bastante fuertes, pues jugó alfil de 4, aquí duda, y Wesley Soja, con toda la calma, torre C1, buena jugada, metiendo más presión por ahí, alfil por, ya recaptura simplemente de torre, dama de 6, tocando la torre, y dama de F2, aquí de Wesley Soja, un poco mejor, era la jugada de 4, dándole la responsabilidad, de la defensa de la torre al peón, y no a la dama, de esta forma, la dama tiene libertad, para entrar por aquí, en el flanco de rey, ya sea, dama de 6, o no sé, dama de 6, sea un poco mejor, además con ganancia de tiempo, contra el alfil, bueno pues, hubo dama de F2, y F5, aquí de Jean-Christophe, para intentar desdoblar ese peón, para torre C1, sosteniendo esa, torre en C5, vemos que dama por no se podía, porque se quedaba la torre colgando, otra de las deficiencias, de haber defendido esa torre con la dama, peón por, hacke, intermedio, buscando ya el cambio de damas, no le queda a duda, más que con el en F6, y tras caballo por es un doble, perdiendo material ya, fíjense que torre G5, no se puede, por la torre en C5, así que tras caballo por F6, duda de haber jugado aquí, con alfil E2, era un poco más preciso, este alfil E2, ya que tras caballo por G8, tendría E por D3, amenazando D2, D1, fíjense que aquí, este alfil E2, es jugando un poco, al error del blanco, como por ejemplo, si juega a caballo F6, será un error, que ya permite nivelar la partida, por la jugada de D2, se toca la torre, y se amenaza coronar con D1, así que, igualaría ahí el negro, tras caballo por G8, el blanco sigue teniendo ventaja, no hay con la jugada caballo de 7, ahora, no puedes comer, porque se te cae la torre, y tras torre 8, se iría caballo por, y D2, caballo de 4, ya tienes todo bajo control, regresas un poco de material, pero, todo está, muy bien controlado, no terminarías ahí, con, material de más, tras el flipo de 1, quedas con pies de más, bueno, pues aquí, tras caballo por F6, jugó E por D3, y le permitió ese torre por H5, fuerte, fuerte jugada ahí, de Wesley, su amenaza, maten una, así que única, torre G7, y aquí simplemente, torre por C6, se come otra pieza más, juega torre de 8, intentando apoyar el avance del peón DD, pero simplemente, torre de 5, contrarrestando, la defensa, perdón, de la torre, y a través de la columna, juega torre G8, intentando sostener, pero simplemente, se come esa torre, aquí, Wesley, y ya, se rinde, Jean Christophe, duda, en la, segunda y última partida, Blitz, hicieron tablas, por lo que, Wesley So se lleva, este match, y bien, ahora si vamos a ver, todos los resultados, que tuvimos, en la ronda número 8, del Champions Chester, tenemos este match, que ya vimos, ahí, Wesley So derrota, en los desempates, uno y medio, a medio punto, a Jean Christophe, por su parte, le gana, a Magnus Carlsen, 3 a 1, que la verdad, que es, lo que yo pienso, mi intuición, me dice, que Magnus Carlsen, ya ha perdido, un poco el interés, no por el torneo, sabe que ya ganó, el torneo, y la verdad, que no está dando, su máximo, en las partidas, y, fue un match, muy flojo, contra Leon Aroniel, perdió 3 a 1, Shaker, Mamellarov, cae contra su compatriota, Tango Ratjavov, dos y medio, uno y medio, por su parte, Giri vence a francés, Maxime Bachelard, y, Hikaru Nakamura, le gana en los desempates, habla de Isla Bartemio, la verdad, que este match, fue bastante desafortunado, para Artemio, quien perdió, la primera partida, por tiempo, creo que tuvo, ahí un poco de lag, un poco de problemas, en su conexión de internet, y fue un poco desafortunado, no hay que, perdiera ese match, contra Nakamura, en los desempates, y bueno amigos, hasta aquí el video, espero que les haya gustado, dejen su like, suscríbanse, compartan el video, dejen sus comentarios, hasta la próxima.